Parishow Entertainment presenta Por primera vez en TACTA El gran mano a mano entre Ese estúpido Daniela Darkour Y Yossi Marisujambo Y como mirante Si, gran duelo entre Daniela Darkour Que venga, yo le doy mi lugar Versus Yossi Marisujambo Grupo invitado, Internacional Sabor En la animación, John Alex y el Bambi Este sábado 4 de mayo, desde las 7 de la noche Empieza a restaurar los delfines Adquiere tus entradas en Solari Plaza Capacidad limitada, Salsa B Daniela Darkour Versus Yossi Marisujambo Salsa Perucha Imposible perdérselo Salsa Perucha